Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias. El tema de la desaparición de apoyos a instituciones de beneficencia se ha convertido en un tema por demás de molestia y de extrañeza, válgase el término para muchos mexicanos. Coinciden que si el gobierno de la república no quiere apoyar a ninguna institución, sea cual sea su objetivo, su origen y sus siglas, pues lo puede hacer a sabiendas que muchos mexicanos dejarán de tener un importante servicio. Pero de eso a prohibir que incluso empresas privadas hagan aportaciones a este tipo de instituciones, pues ahí sí que está curioso, por no decirlo, raro. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el pendiente, la inquietud o el malestar que puede tener el presidente López Obrador para prohibir que se ayude a quienes menos tienen o a quienes necesitan algo especial? ¿Cómo se le ocurre pensar que el mismísimo gobierno pueda suplir toda esa ayuda que se viene dando históricamente? Es penoso, de veras, que una administración pública piense que puede sola para llevar a cabo todas esas tareas. Cuando bien sabemos que eso no existe. Por el contrario, los apoyos de este tipo por parte de un gobierno son cuestionados por el mal manejo al que nos tienen acostumbrados. Incluso, oye, pero de eso a prohibirle a las empresas que lo hagan, la verdad que algo, algo huele fetido. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el gobierno tiene capacidad para ayudar a más de 120 millones de mexicanos? No me respondan, yo tampoco lo creo. Yo soy Víctor Mendoza Lambert y ustedes, mis invitados de honor. Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias.